Ultimando detalles, acá estamos acá en el previo, donde va a ser la concentración. Hasta ahora tenemos un día espectacular, espero que los acompañe, ya que la otra edición del año pasado nos llovió todo. Bueno, ahora tenemos otra trabita más, que es el Guadal, con respecto al camino, pero tenemos un 70% del camino que está en buenas condiciones. Y después el otro, que es Guadal y parte cortada, así que, pero es un desafío. Es de 35 kilómetros. Sí, sí, no se sorprende por mal tiempo, nada, ya hay gente confirmada, hay gente que va a reservar las cabañas, gente de Buenos Aires, de Río Cuarto, San Luis, y lo de Santa Fe. Bueno, el trayecto sale de acá, del predio, del festival, van hacia el camino de las brujas, que está el camino de las brujas, y llegan hasta la ruta. De ahí costean todo hasta el rincón. Y en el rincón ahí van, se meten por el pueblo, costean a Costanera, salen al puente, y de ahí tienen un recorrido que son de, en total son 35 kilómetros, que aparecen acá en el boliche de la puñalada, y tienen acá finalizado, acá en el predio. Esas serían las categorías pro, que corren por dinero, y las categorías restantes, que dan dos vueltas, son 70 kilómetros. Sí, ayer casualmente nos fuimos con Chico Martínez, nos fuimos a hacer el recorrido. O sea, hay parte, hay máquinas que están sacando todavía cereales, lo están moviendo mal el camino, pero creo que hoy día terminaban. Y bueno, y con la ayuda del viento, que está sacando un poco de tierra, pero es parte que son casi tres kilómetros, pero son tres kilómetros que abajo está duro, abajo está duro, o sea que sí se puede pedale. Y bueno, estamos estimando nosotros algo de, alrededor de 200 corredores, porque ya hay mucha gente confirmada, y más los que están acá en el grupo nuestro, y bueno, los que van a venir de afuera, calculamos tener alrededor de 200 corredores. Empieza a las 8 y media, empiezan las inscripciones, se larga puntual, a las 11 y media se larga, los corredores van a venir, inscribirse acá, firman un seguro, que están todos corredores con seguro, firman ahí una contancia para el seguro, y de ahí a las 11 y media parten la carrera. La carrera dura dos horas más o menos, o sea, los más rápidos lo hacen menos, pero dos horas, dos horas y cuartas. O sea que alrededor de las 2 de la tarde ya está todo finalizando, o sea, 1 y media, 2 de la tarde. Y después tenemos la carrera para los chicos, los chicos de la familia que quieren venir, más o menos alrededor de después de comer, si quieren traer a los niños, eso no es carrera, es algo participativo, algo recreativo. Es para todos los niños acá que vienen, y bueno, los padres quieren sacar fotos. Los invito a todos los secretos locales que se animen a participar, hay mucha gente que está rodando, hay una categoría que es local y zonal, esa categoría es una vuelta, pero prácticamente es como si fuera un cicloturismo, o sea, le pueden ir al ritmo que ellos quieren, toda la gente que nunca corrió, todo eso, eso sí, va a tener que traer casco, que es lo principal, la indumentaria deportiva, si puede, pero lo principal es el casco. Bueno, esa gente puede participar, es un evento lindo, y aparte a todos los que participan en local y zonal, van a llevar un premio.